Dios les bendiga hermanos en esta mañana, póngase de pie por favor, que bendición y que privilegio poder estar en este lugar, que bueno es verlos a cada uno de ustedes aquí en este lugar en la casa del Señor y que bueno es saber que usted ha dispuesto este día para venir a exaltar el nombre del Señor, ¿Cuántos están felices en esta mañana? A ver yo quiero ver su cara sonriente, regale una sonrisa a la persona que tiene a su lado, dígale gozémonos y alegrémonos en Dios, a ver nuevamente gozémonos y alegrémonos en Dios, Aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los que ya están conectados ahí a través de la internet, Dios los bendiga grandemente, si puede por favor rápidamente comparta este link, comparta este culto para que otras personas también puedan adorar y exaltar el nombre del Señor junto con todos nosotros. Cierre sus ojos por favor, vamos a agradecer al Señor, su bondad, su amor y su misericordia y permitirnos estar en este lugar, Señor amado Padre, precioso Jesús, divino Espíritu Santo, hoy venimos delante de Ti, hoy venimos a este lugar para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte adoración y alabanza, para decirte gracias Jesús, gracias por el privilegio que me das de estar en Tu casa, gracias porque a Ti te plació que hoy estuviera aquí en este lugar, gracias Señor por Tu amor, por Tu misericordia, gracias por la vida que Tú me das, gracias Señor porque cada día puedo levantarme, puedo pararme de mi cama, puedo caminar, puedo respirar, puedo hablar, puedo Señor compartir con mi familia, puedo amar y puedo amarte a Ti sobre todas las cosas Señor, hoy venimos a entregarte esta adoración, esta alabanza, te pedimos que llegue hasta Tu santa presencia Señor, somos instrumentos en Tus manos, por favor Señor, toma esta alabanza que traemos para Ti, aquí hay un pueblo que sabe adorarte, aquí hay un pueblo que sabe bendecirte Señor y hoy que viene a cantarte con todo el corazón Jesús. No existen más motivos Señor, venimos hoy rendido a Ti, aquí hay un pueblo que sabe bendecirte Señor y hoy que viene a cantarte con todo el corazón Jesús. No existen más motivos Señor, que viene a cantarte con todo el corazón Jesús. No existen más motivos Señor, que viene a cantarte con todo el corazón Jesús. No existen más motivos Señor, que viene a cantarte con todo el corazón Jesús. No existen más motivos Señor, que viene a cantarte con todo el corazón Jesús. No existen más motivos Señor, que viene a cantarte con todo el corazón Jesús. Señor, no existe más motivo, Señor, venimos hoy en día, a ti, la única razón de nuestra adoración hoy, eres tú. Y le damos solo la garante para ti, para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda la gloria, Señor, ante el único de Dios. Toda la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Toda la gloria, Señor, ante el único Rey y Dios. Toda la gloria, Señor. Toda la gloria, Señor. Toda la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Y que en toda la vida confieso que tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor, te damos hoy aquí en su nombre. Tú eres el Señor Jesús, te exaltamos precioso Señor, levanta tus manos y dile Señor a ti toda la gloria, a ti toda la honra Jesús, a ti toda la alabanza Señor. No hay otro motivo, no hay otra razón por la cual hemos venido en esta mañana a este lugar a darte la gloria a ti Jesús. Precioso, precioso Dios, amar, amar Señor. Te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos príncipe de paz. El Dios, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida. Viste en la luz, moriste pensando en mí. De tu nombre exaltamos. En tu nombre levantamos, en tu nombre levantamos en tu nombre de Cristo, en tu nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor, te adoramos Mi Jesús, Rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, ya no sé amor Tu vida, diste a la cruz Moriste, pensándome en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo En nombre de Cristo En nombre de Cristo En tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo, sí En tu nombre exaltamos En tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo En tu nombre exaltamos En tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Te adoramos Señor Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Señor Adoramos a mi Jesús Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre El Señor piso en los cielos y la tierra Con el poder de su palabra Y reina con autoridad El Dios que a los vientos le obedece Una palabra es suficiente para los muertos levantar Nadie es como Él Oh, 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 oh El Señor que adoramos Todopoderoso y soberano Grande en misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor Y rey, te adoramos Te adoramos a ti Toda la gloria es para ti, Jesús, Señor Jesús, 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 Jesús Para llevar sobre sus ojos Nuestra culpa y transgresión Jesús, Jesús, Jesús Exaltado sobre todo Nombres sobre todo Nombres sobre la salvación Nadie es como Él Nadie es como el árbol Oh, 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 ohaja Ol REPLICUAL Foreign Que adoramos Te adoramos, te entero con la muerte y el pecado. Y lo vio sobre el encorso, y le diré, te adoramos. Ay, Señor, el gloria y el poder. Así es, Señor. Ay, Señor, el gloria y el poder. Ay, Señor, el gloria y el poder. Te adoramos. Todo poderoso y soberano. Grande misericordia. Y poder para salvar. Tú eres el mío que adoramos, quien te gozó la muerte y el pecado. Lo vio sobre el encorso, y le diré, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Te adoramos, oh Dios. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Tú reinarás Siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre Nos cambiarás Gritaré, gritaré Porque el reno es Cantaré, cantaré Porque es el Señor Te trataré A nadie como tú Te cantamos Te cantamos Cristo te alabaré En tu nombre Santaré Dios A nadie como tú No hay nadie A nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Tu amor será Siempre y siempre Nos cambiarás Gritaré, gritaré Porque es el Señor También Para el reno es El Señor Declararé A nadie como tú Señor A nadie como tú Te cantamos Te cantamos Te cantamos Te cantamos Te cantamos Te cantamos Cristo te alabaré Tu nombre Santaré Te cantamos Te cantamos Te cantamos Te cantamos Tu luz Brillarán Todos Te cantamos No hay nadie como tú Tu luz Brillarán Todos No hay nadie como tú Una vez más Tu luz Brillarán Todos Te cantamos No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Te cantamos Te cantamos Te cantamos No hay nadie como tú Te cantamos No hay nadie como tú Cristo te alabaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos fuerte ese aplauso para nuestro Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 en Tomás y adore al Señor, ya hemos cantado que es poderoso, que es inigualable, que es glorioso ahora con tus propias palabras vas a decirle al Señor cuánto lo amas con tus propias palabras vas a decirle a Dios Señor Jesús eres lo mejor de mi vida eres el anhelo de mi corazón, eres el deseado de mi alma Señor y si estoy aquí en este lugar no es por mis propias fuerzas sino por tu gracia, por tu amor por tu misericordia, por tu favor porque a ti te place que hoy esté aquí Señor pero hoy quiero decirte Señor que mi vida sin ti no tiene sentido que separado de ti yo nada puedo hacer que solo a tu lado encuentro paz que solo contigo puedo ser feliz y aunque el mundo de pronto ofrezca placeres, tal vez riquezas, tal vez reconocimiento Señor nada de eso me importa si tú no estás a mi lado, si tú no estás conmigo no deseo nada de eso para mí, yo deseo es estar en tu presencia, yo deseo es estar contigo yo deseo seguirte a ti, entregarme a ti cada día y todos los días de mi vida estar a tu lado no imagino ni un solo día, ni un solo segundo, ni un solo momento sin ti Señor pero hoy quiero agradecerte porque tú Señor moriste en una cruz por mí, por mis pecados tú me llamaste a mí, me dijiste hijo mío ven acá y yo sé que con cada uno de ustedes mis hermanos el Señor ha hecho lo mismo te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, nos ha llamado a nosotros para que le sirvamos, para que le sigamos y para que seamos de ejemplo en este mundo perdido, que seamos luz en medio de tanta oscuridad por eso Señor no nos cansamos de decirte Dios poderoso Dios poderoso, vamos levanta tu voz y dile Dios poderoso, Dios poderoso Dios poderoso, Dios poderoso Dios poderoso Tú gobiernas la canción Con tu palabra Señor Te exaltaremos Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Tú gobiernas la canción Y te exaltaremos Y te exaltaremos La última vez Dios poderoso Dios poderoso Y te exaltaremos Y te exaltaremos Y te exaltaremos Dios poderoso Dios poderoso Y te exaltaremos Por siempre y siempre Dios poderoso Y te exaltaremos Por siempre y siempre Te exaltaremos Señor Siempre y siempre Siempre y siempre Te adoraremos Gloria al Señor Puede sentarse hermano En esta mañana Y yo quiero felicitar En esta hora Cada uno de los hermanos Que dispone Su vida Y con Toda su alma Y con todas sus fuerzas Adora al Señor Dios los bendiga Y que privilegio Es poder estar aquí Con ustedes También adorando A nuestro Dios Sabemos que En este momento Hay una fiesta enorme En el cielo Hay multitud de ángeles Y adorando a Él Día y noche Y nosotros El pueblo de Dios Nos unimos A cantar Y a celebrar A nuestro Señor A nuestro Salvador Toda la gloria Es para Ti Jesús Amén Y yo quiero invitarlo Mi hermano A que cada vez Que venga a este lugar Venga con un corazón Gozoso Con un corazón Y un Anhelo de servir Y de adorar Y de cantar al Señor Con todo lo que es Amén Yo no quiero que de pronto Bueno aunque sabemos Que podemos venir Con problemas Y dificultades Pero en este lugar Venimos a adorar A nuestro Dios Y donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Y así me gusta Verlos a todos los hermanos Adorando Y exaltando En nombre del Señor Sean todos bienvenidos A la casa del Señor Los hermanos Que nos acompañan A través de la internet Dios los bendiga También grandemente A cada uno de ustedes Que están apoyando También este ministerio Cierren sus ojos Un momento Señor Te bendecimos Te exaltamos Te adoramos Te honramos Hoy queremos Señor Bendecirte Y exaltarte También a través De lo que tú Nos has dado a nosotros De tantas bendiciones Que tú has provisto Para nuestras vidas Señor Hoy queremos Ofrecer También Esta ofrenda De gratitud Señor Hoy queremos Señor Decirte Que lo hacemos Con el corazón Y que venimos A honrarte También a ti Sabiendo Que cuando Ofrendamos Y desmamos Señor Lo hacemos Para ti Para que tu obra Siga adelante Para que tu obra Siga creciendo Señor Te bendecimos Y te adoramos Señor Y yo te pido En esta mañana Jesús Que tú bendigas A cada hermano A cada hermana A cada persona Que puede dar Con un corazón Alegre Pero también Al que no puede dar Señor Para que tu le proveas Una fuente De empleo En el nombre De Jesús Señor Yo te doy Gracias Porque hoy Tú estás Poniendo En el corazón De cada hermano Ese gozo Y esa paz Para poder También ofrendar Y diezmar En el nombre De Jesús Te adoro A ti Señor Y te alabo Con todo mi corazón Y en forma de gratitud También vengo A ofrendarte En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Te doy Toda la gloria Dios Amén Y amén Mis hermanos Dios los bendiga Nuevamente Ya saben Por este lugar Hay un ofrendero En la parte de atrás Tenemos otro Para el que quiera Lo puede hacer Si deseas hacer Una donación Ofrendar O realizar Algún aporte Puedes tomar El sobre Que está En el espaldar De la silla Diligencia Tus datos Y listo El equipo De logística Te indicará En donde debes Depositar Tu sobre ¿Cómo diligenciar Tu sobre? Fecha del día En que haces La donación Tu nombre completo El valor total De tu donación Recuerda que debes Seleccionar Qué tipo de donativo Harás Viesmo Ofrenda Radio Tu número De celular Y por último El número De documento Tu teléfono móvil Debe permanecer En silencio Evita contestar Llamadas Durante el servicio Podrías distraer E incomodar A los demás Bendiciones a todos Hermanos Bienvenidos a la casa Del Señor Me alegra verlos Aquí Siempre se los digo Pero de verdad De mi corazón Me alegra muchísimo Que seamos muchos Los que busquemos Con amor a nuestro Padre Y seamos juntos Todos En un mismo sentir Adorándolo Buscando Alabándolo Esto es hermoso Para los teens Les aviso Que hoy No hay clase Hoy no hay clase Porque la predicación De hoy es Para todos Para todos De todas las edades Y es muy importante Entonces que hoy Estén aquí Pero el próximo domingo Si va a haber La clase de teens Como siempre Asimismo también Les dejo la invitación Abierta Una vez más Y mil veces más Lo voy a hacer A los jóvenes Para que vengan Los sábados Ya hay muchos De los que están acá Que me alegra Que ya los he visto Los sábados Están viniendo Y eso es Lo mejor En los sábados Se vive Y se presencia Un ambiente hermoso Porque entre los jóvenes Entre nosotros Buscamos al Señor De si tienes Más de 17 años Hasta los 30 Ahorita que estamos Extendidos Puedes venir A jóvenes Los sábados A las 7 pm El pastor es El pastor Brian Y los esperamos Con muchísimo amor Con los brazos abiertos Dispuestos A hacerlos parte De nosotros De esta familia Dios los bendiga Gloria al Señor Amados santos Vamos a estar de pie Dios los bendiga Me alegra verles En el día de hoy Bendito sea el nombre Del Señor Que nos da la vida Que nos da todo Agradecidos con Él Vamos siempre a darle Gracias por el pan Padre por el pan De vida Que es tu palabra ¿Cómo no te agradeceremos Si tú nos das la provisión Si tú nos das la comida El vestido Todo Nos da la familia Y nos das El hecho de vivir En este planeta Hermoso Aunque lo estamos dañando Perdona Señor Todo nuestro olvido Nuestra duda Y las cosas Que a veces El enemigo Quiere colocar En nuestra mente Perjudicar Nuestros pensamientos Para que no nos conectemos Contigo Pero aquí estamos Gracias por este día Domingo Gracias Señor Por la familia Que se pudo conectar hoy Por los hermanos Que reunidos en su casa Tienen un televisor Un computador prendido Un celular Y allí se reúnen Con amor Con cariño Todos en la unión Del Espíritu Santo Te levantamos a ti En nuestras manos Para decirte Señor Dios Todopoderoso Y Soberano Es a ti Al que hemos entregado Nuestra vida No tenemos ningún otro Dios Pues solo hay uno Eres tú Ponemos esta enseñanza Para que tú Puedas usar esta enseñanza Señor Colocando en los corazones Una palabra Señor Profética Un anuncio De lo que viene Y tú guardes A estas personas Te lo pedimos En el nombre de Jesús Anulando todo plan De las tinieblas Todo espíritu De control mental Toda obra satánica La declaramos Quitada Alrededor de los que Oyen este mensaje Y lo ven En el nombre de Yeshua De Jesús Amén Señor Y amén Gloria a Dios Pueden ponerse cómodos Dios les bendiga El tema de hoy No perdemos ni un minuto Es muy importante el tema Lleva como título Humanos digitales Y sin alma Humanos digitales Y sin alma Vamos a ir a la palabra del Señor En el día de hoy En el día de hoy Tenemos muchas imágenes Además también Tenemos videos Y voy a pedirle A los santos Que por favor Estén atentos Porque si pierden El hilo De la enseñanza Van a quedar Desconectados Vamos a la Biblia La palabra del Señor Dice Vamos a estar viendo Desde el capítulo De segunda De tesalonicenses Segunda de tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 9 Allí están colocándola En la LBLA Bueno yo la tengo Hoy en la LBLA La pueden ver Ahí en la NBI La Biblia dice Que cuando venga El Inico Y ya estuvimos El viernes Explicando Quien es el Inico El Inico Quien es el Inico El Anticristo El hombre de pecado El Asirio El Cuerno Pequeño Bueno todo eso Dice que la venida De el Que ya está próxima Le voy a recordar algo Las noticias Le hablan a uno De lo que los gobiernos Quieren hacer De a quien realmente Le están obedeciendo Y que programa Tienen Con las noticias Uno se da cuenta Que está pasando Una noticia Que ayer me mandó alguien Y no la quise presentar Hoy pero voy a mencionarla Colocaron en la ONU La imagen que Siempre ha existido De La Paz Ha sido una paloma Pero en estos días Quitaron eso O lo que había allí Y colocaron una imagen De No sé si mi hijo La alcanza a buscar en internet Colocaron una imagen De una criatura De esas que adoran Los indígenas Los pueblos mesoamericanos Y allí Tiene la boca De un león Tiene cola de dragón Tiene patas de oso Y tiene cuerpo Como de leopardo Y esa figura Fue la que colocaron Ahora en la ONU Como símbolo nuevo De la paz Y colocaron un texto En la parte de abajo El texto dice Esta es La imagen Que nos inspirará La paz Y la salvación mundial La paz y la seguridad Mundial Wow La paz y la seguridad Mundial Sustentadas En esa imagen Que no sé si al final Se la voy a mostrar Pero Cuando yo veo eso Dije Esa imagen De esa imagen Está hablando El libro de Apocalipsis En el capítulo 13 Creo que en el versículo 2 Que cuando venga Este inico Cuando aparezca el inico Justamente aparece Él en su panorama Ya como el gran Rey del mundo El gran soberano Del mundo El salvador De la humanidad La Biblia lo nombra Así Con esa imagen Ese inico Veamos por un momento El libro de Apocalipsis Sin perder este Que tenemos allí Para Meterlo dentro Del tema El contexto Del tema Apocalipsis 13 Que hoy lo vamos A estar tratando también 13 13 Recuerde que los viernes Estamos enseñando En el Apocalipsis Estamos enseñando Los juicios De Apocalipsis Los juicios Que vienen a la tierra Cuando la iglesia Ya no esté No se lo pierda Todos los viernes Estaremos durante Tres viernes consecutivos Empezando el viernes Anterior Apocalipsis 13 2 Dice Que cuando venga El reino cuarto Que es el imperio romano Revivido Que es este nuevo Orden mundial Dice La bestia que vi Esa bestia es un reino No es todo un imperio La bestia que vi Era semejante A un leopardo Pero sus pies Eran como de oso Y su boca Como boca de león Wow Que cosa tan tremenda Colocaron exactamente Una representación De lo que la Biblia Habla De la aparición Del anticristo Y de ese imperio Porque esto que estamos Viendo aquí Es un imperio El reino De la cuarta bestia Es el imperio romano Revivido Pero a su vez Aunque es bestia El imperio También del imperio Tiene una criatura Que se manifiesta Para ser El representante De ese imperio Que es el anticristo Y dice Y el dragón Satanás Le dio su poder Y su trono Y una gran Autoridad Solamente leemos eso Regresemos A donde estábamos A segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 En el versículo 9 Y dice Que ese señor Ese inicuo Cuando venga Dice que va a venir Conforme a un plan De poder O una actividad De Satanás Estamos leyendo Segunda De Tesalonicenses 2.9 Y Nico Cuya venida Es conforme A la actividad De Satanás Con todo poder Y señales Y prodigios Mentirosos Cuando a usted Le dicen Que viene un señor Y que tiene Mucho poder Y que ese señor Hace demasiadas Señales Y ahora En el mundo Nosotros no estamos Viendo A un hombre Que se pare Y haga cosas Inimaginables Y la gente Queda asombrada Ese señor Cuanto poder Tiene Pues nosotros Sabemos Que aquí hay Ilusionistas Gente que dice Que camina En el agua Pero todos son trucos Los hemos visto Cierto Gente que se eleva En el aire Y algunos Se han elevado En el aire Sin cuerdas Ni sin trucos Pero con poderes De las tinieblas Sobre todo indígenas Y cosas de estas Y brujos Algunos se elevan En el aire Con poderes De las tinieblas Por demonios Pero este señor Va a salir Con unos poderes Si son de demonios Son de satanás Pero va a asombrar Al mundo entero Todas las redes Toda la información De la televisión Van a estar diciendo Nunca ha habido En la tierra Un hombre con tanto poder Con tanta inteligencia Como este hombre La Biblia dice Que cuando el venga Todo lo que el muestra No es de el Es un poder Que le fue otorgado Por satanás Y son señales Y son prodigios Mentirosos Veamos Veamos En segunda De tesalonicenses Dos días El verso siguiente O el versículo siguiente Ahí en su Biblia Miren lo que dice Dice así Que él va a venir Además Con todo engaño O sea No solo la gente Se enamora Y se entusiasma Con sus propuestas Sino que Va a ser el planeta Entero engañado La gente va a estar Engañada con él Y dice Y con todo engaño De iniquidad De maldad ¿Para qué es ese engaño? Allí dice ¿Para qué es ese engaño? ¿El plan cuál es? ¿Me ayudan cuál es el plan? Para los que se pierden ¿Por qué ese plan Es para ellos? Para la gente Que no quiso meterse con Dios Con el Dios de la Biblia Desde luego A través de Yeshua ¿Por qué? Allí lo dice también ¿Por qué? Porque no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos O sea El mundo entero Está distraído Mira Yo Ayer o antier El viernes Cuando terminamos el servicio Me fui con mi esposa Y mi hija A una droguería Por acá Cerca del centro comercial Cañaveral Aquí en Florida Blanca Santander, Colombia Y mientras deambulábamos En el vehículo Era increíble Ver el volumen De seres humanos Tomando Rumbeando Conquistando Mujeres allí sentadas Acarcajadas Con dos chicos Que la enamoran Gente en la calle El vendedor de droga El jíbaro Y la gente En los ventorrillos La gente Como si fuera Hermano de día Pero eran ya Las casi once De la noche Y este barrio Hervía Pululaba La gente Como si Hubieran abierto La puerta Y hubieran Estado encerrados La gente No está Nadie Nadie Está al día Pensando En lo que nos han hecho Durante casi estos dos años A la gente Como me dijo una hermana Que me llegó un mensaje Pastor parece que a la gente Se le olvidó Todo lo que nos han hecho Y todo lo que nos están Queriendo hacer Y es como si no hubiera Pasado absolutamente nada La gente ya se acostumbró La gente se Se amañó A lo que nos están haciendo Y lo da como por hecho De que todo Está bien Y no está bien Porque es Un engaño Entonces ¿Qué hacen? Nos hacen cosas Diabólicas Oscuras Nos oprimen Nos engañan Nos envenenan Nos meten cosas Y luego nos sueltan Un poquito Y nos dan un poquito De libertad Entonces la gente Sale, rumbea La gente vuelve al cuento El enamoramiento El sexo La comida Salir llenos Estar, bueno Disfrutando todo lo de la carne Y a la gente Cuando se le da oportunidad De disfrutar lo de la carne A la gente Como que se le olvida Todos los problemas La gente se le borra Todo el encierro que hubo A la gente se le olvida Que lo que nos están haciendo Es algo que nunca Nos habían hecho La gente volvió atrás Y esa clase de personas Que están desapercibidas Para ellos Es que es El reino De las tinieblas Cuando venga Los siete años Del gobierno del anticristo Nosotros nos vamos Porque nosotros Dice la Biblia Nos somos de la noche Nosotros somos de la luz Nosotros somos del día Y cuando la Biblia Me dice en este versículo Con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Porque no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Que es no recibir El amor de la verdad Me importa un soberano Pepino Eso que hablan De Dios Y que la Biblia Y que viene el anticristo Y que todo eso Y que pronto Esto es un plan Ay no, no, no Que aburrido Que cállese Usted no sabe Que eso es aburrido Que eso se llama Ya ustedes conocen Los conspiranoicos Y yo no soy de eso Yo vivo la vida al día A mí lo que me importa Es mi yo ahora Mi vida Casarme Tener un trabajo Salir a viajar Aprender idiomas Vivir contento Eso es mi vida Es pecado No, no es pecado Querer eso Lo grave Es no querer saber De Dios Para nada Y lo triste Es no conocer Que es un programa Es un paquete Es un software Que te están metiendo A través de las redes A través de las noticias A través Sobre todo De los medios De comunicación Que es el contaminador Más terrible Y lo más terrible A través De algo Que se llama La programación mental Programación mental Pero bueno Vamos al siguiente versículo Porque les voy a mostrar algo Y hay algo Que a usted tal vez Le va a sorprender Como me sorprendió a mí Yo sé Que quieren meter Dentro del organismo Del hombre Cosas Para volverlo Al hombre conectado Con la máquina Para que el hombre Ya no tenga que hacer Supuestamente tantos esfuerzos Para aprender Sino todo se lo da molidito Dentro de su cerebro Pero para conectarlo Con algo Con un sistema En la nube Con una especie De matriz De información mundial Pero veamos Lo que dice Marcos En el capítulo 4 En el versículo 15 Porque La Biblia Dice claro Que cuando Dios Lanza una palabra La echa al mundo Y de acuerdo Como esté su corazón Su tierra Ahí la semilla Que es la palabra Caerá Y crecerá Y germinará Y dará fruto Pero si usted No tiene una tierra Un corazón Listo para abrirlo Para que caiga la palabra Que es buena semilla En su corazón Y aún Usted abriendo Sus oídos Y sus ojos Y leyendo la Biblia Asistiendo a un culto Viendo una enseñanza Por internet Usted dice Yo quiero saber De Dios Aquí está mi corazón Que Dios venga Pero esa semilla Cae en usted Y si esa semilla Escúchame bien Usted no cuida La palabra Que aprendió La Biblia dice Que lo que Dios Le puso en la mente Y en su corazón Su espíritu Su alma Dice que Satanás Está furioso Las fuerzas De la oscuridad Del mundo Tanto Poderes demoníacos Ángeles caídos Como seres humanos Que le sirven A las tinieblas Y seres humanos Que no conocen Que esto es para La destrucción de ellos Ellos Están muy tristes De que usted Aprenda cosas de Dios A ellos les fastidia Que usted se grave versículos Que usted conozca El plan de Dios A ellos les molesta Entonces el plan de Satanás Es no dejar Que el mundo Conozca de Dios Uno Ya lo vimos Dos Y si usted Llega a oír Necesito quitarle De su cabeza Esos pensamientos De Dios Necesitamos Sacarle a usted De su cerebro Toda esa información De su alma Para que usted Nunca vuelva a pensar En eso Entonces por eso La juerga Por eso las puertas Abiertas Por eso el día sin IVA Por eso todas las cosas Todo eso se vale Para tener a la humanidad Desconectada De Dios Ahí La Biblia me cuenta Jesús dijo esto Que estas personas Que son como la semilla Que cae Y no crece Porque viene Y se la quita el diablo Es la gente Que ahorita no está Pendiente de lo que está Pasando en el mundo Lea conmigo Dice Y estos Que están junto Al camino Donde se siembra La palabra Son aquellos Que en cuanto La oyen O sea Cuando oyen Las cosas de Dios Al instante ¿Quién viene? Dice Al instante Viene Satanás ¿Y qué hace? Y se lleva La palabra Que ha sido Sembrada En ellos Bueno Pastor Pero perdóneme Pues yo nunca He visto al diablo Que entre a mi cama Y me diga Hola chino Vengo a quitarle Todo lo que aprendió Hoy en el culto Venga para acá Me lo da Tal vez usted No lo va a ver Haciendo a él eso Pero él lo hace ¿De qué manera? De manera que usted No se dé cuenta Se mete en usted Y le quita Lo que ya Dios le había puesto Vamos a ir A otro versículo Y nos vamos A unos videos Y les voy a mostrar Algo que Lo he prometido Toda la semana En el libro Segunda de Timoteo Primero vamos A la Biblia Y luego le voy A mostrar cosas En segunda de Timoteo Por eso Dios Nos dice lo siguiente Que ojo No vayamos a caer En la trampa De apartarnos De Dios Como mucha gente Deja de ir a culto De escuchar la palabra Llega un día Alguien y le dicen Mira envenénate Porque si no te envenenas Corres riesgo De morirte Vas a contaminar Al mundo entero Tú eres un elemento Peligroso Ay de verdad Usted cree Si mire toda la familia Ya estamos así Y usted no Usted no puede ser La oveja negra Entonces llega el momento En que toda esa presión Hace que la persona diga No me tocó entregarme Me tocó rendirme Porque yo no veo Que nadie se esté muriendo Yo no veo Que todo el mundo esté mal Al contrario La gente está tranquila Y mire hasta Ya tienen hasta Tres envenenamientos Y los bares están abiertos A full Hasta las seis de la mañana Entonces la gente Como ve que aparentemente No pasa nada No comparan eso Con las alertas Que Dios nos ha dado Entonces como no ven nada Pues para donde va Vicente A donde lo lleva la gente Y así dice Segunda de Timoteo Que nosotros A muchas personas Le hablemos Con amor Con ternura Y con paciencia Porque yo veo Que muchos hermanos Le están diciendo A la familia Mire no se envenene Y por poco lo matan Entonces la gente dice No el que está envenenado Es este No, no, no Esta vieja Esta loca Mire Como insiste Entonces no sabemos Llegar a la gente Y Satanás Si sabe Con estrategias De gusto Como llegarle a la gente Ahora Lea conmigo Segunda de Timoteo Dos veinticinco Y veintiséis Dice Que nosotros Que debemos hacer Bueno lo voy a leer En la NTV Aquí Dice Instruye con ternura A los que se oponen A la verdad Tal vez No asegura Dice Tal vez Dios les cambie El corazón Y aprendan Que Y aprendan La verdad O sea La Biblia No me está asegurando De que la gente así Se va a convertir De la noche a la mañana Me está diciendo Es Tal vez No me lo asegura O sea Que el asunto Con la gente Desprevenida Es grave Es muy grave Madres me escriben Padres me escriben Pastor que hago Yo tengo hijos No quieren entender Se burlan Yo digo Ore por ellos Y hábleles De manera racional Hábleles Y no se ponga A gritar Ni a discutir Con ellos Pero ojalá Ellos lleguen A entender la verdad Y escapen Del lazo del diablo Aquí dice Tal vez Dios Les cambie el corazón Y aprendan La verdad Siguiente versículo Que dice Entonces Entrarán En razón Ay Hasta ahora Entiendo ¿Sabe cuántas personas Me han escrito Durante estos dos años Diciéndome esto Pastor Yo no sé Cómo Que hice Durante estos años De vida Yo dónde estaba parado Qué era lo que yo Estaba aprendiendo Qué era lo que me Estaban enseñando Para mí Las cosas de Dios Eran Como la religión Católica Como la religión De los judíos Como la religión De los musulmanes A tal hora Al piso Igual Y ya Yo era así Un autómata Pero yo no tenía Una relación Con Dios ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Es esto Entran en razón Y qué pasa Cuando entran en razón Dice Escaparán De la trampa Del diablo Pues él Satanás ¿Qué dice? Los ha tenido Cautivos O sea No es que usted Lo van a atrapar Usted ya está Atrapado Si no tiene Una relación Con Cristo Usted ya es Uno de esos Que el enemigo Los tiene Cautivos ¿Qué es un cautivo? Un preso Un rehén ¿Y para qué Los tiene así? Dice el versículo Al final ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hagan Lo que él quiere ¿Cuántos quieren Que su familia Salga de eso? Uy Dios mío Santo Jesús Vamos a aprender algo Y usted Que es nuevo No apague Porque lo que le voy A mostrar Usted tiene que ser Muy loco O muy estúpido Perdóname La expresión Es verdad Para usted Ver esto Y todavía No darse cuenta De lo que nos Están haciendo Y nos quieren hacer Para que obedezcamos A la voluntad De las tinieblas Vamos a ver Este videito Que lo hemos puesto Allí Bueno Antes del video Les voy a mostrar algo Existe Bueno Pastor Brian Colabóreme Por favor Con Tengo tanto material Que no sé Ni por dónde empezar Pero quiero empezar Por acá Vamos a ver Lo siguiente Una noticia Que salió De unos gobernantes Incluido El presidente De Chile Que es el video Donde el presidente Bueno El primer ministro De Chile También está hablando Allí Y él le dice A la gente Que Que pilas Que porque Ya van a ponerle A la gente Una cantidad De cosas De cosas De cosas En la cabeza Y que ya Estamos entrando En una etapa En la cual El ser humano Se va a someter A demasiadas cosas Y lo que ellos Quieren es supuestamente No hacerle daño A la humanidad Sino ayudarla No sé si Brian Ves el videito Ahí Que les envié No lo estoy viendo Aquí en los que tengo Pero mientras tanto Voy a pedirle Que muestre Este documento El documento Número uno Que le envié El día de hoy El documento Número uno Que mandé El día de hoy Que es un documento De una patente Que se estableció En Estados Unidos No Ese no Ese no por favor Ese documento El documento Bueno le voy a enviar El video de nuevo A mi hijo Brian Ustedes con paciencia Me esperan allí Voy a reenviar El video Y mire que es un video Demasiado tremendo Porque aquí lo tengo ya Gracias Señor Jesús Este video Le llega de una vez Al Pastor Brian Inmediatamente Soltemos primero este video Pastor Brian por favor Soltemos ese video Ahí le está llegando Y esa patente Es la patente De lo que le voy a mostrar A ver Empecemos Porque estoy más enredado Que un bulto de anzuelos Miren esto Ampliémoslo un poquito Ampliémoslo primero Lo más que se pueda Si no se puede Dejémoslo así Pero si se escucha Se debe escuchar El audio Este es un gobernante De Chile Desde el principio Desde el principio Que vive el país Hay algunos aspectos Que unen No, no No, no Perdóneme Es que no Vamos a colocarlo De nuevo Más volumen Yo no oigo No oigo nada acá Y ustedes me van a ayudar Allá Si oyen ¿Ustedes oyen? No oyen La situación de polarización Que vive el país Hay algunos aspectos Que unen Al mundo científico No solamente chileno Unen al mundo científico Mundial Con la ciencia chilena Unen a la izquierda Y a la derecha Unen a las universidades públicas Y privadas Unen a las territorias Nosotros queremos Dar a conocer Que el día de ayer Se aprobó Un proyecto Emblemático En la Comisión Del Futuro Que es único En el mundo Ya Chile Presentó La primera Reforma Constitucional Para establecer Los neuroderechos Que se ha transformado En un tema De interés mundial Esto lo hicimos Con Rafael Yuste Y la Universidad Columbia Y los principales Neuroscientíficos Del mundo Porque ya Se pueden leer Los pensamientos Las emociones Ya existen Las neurotecnologías Que pueden leer El inconsciente Que pueden poner Dentro de los cerebros Ideas Emociones Pasiones Historias de vida Que las personas No han vivido Pero que creen Que las vivió Esto ya no es Black Mirror Ya no es Ciencia ficción Es la realidad Y este congreso Con la ciencia Más avanzada Del planeta Con toda la ciencia chilena Con todas las universidades Elaboró Un proyecto de ley Para regular Lo que se llama Las neurotecnologías directas Es decir Aquellas que leen el cerebro Pueden escribir Dentro del cerebro Que son Lo que está haciendo Ya Se está industrializando Que está haciendo Elon Musk Con Neuralink Que son los dispositivos Que son cerebro 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 máquina Y Chile Acaba de aprobar Ayer El primer proyecto A nivel mundial En esta materia Que pone en acción La reforma condicional Chile está siendo Ideal modelo A nivel mundial Y yo quiero valorar Y quiero Reconocer El aporte De todas las universidades De la ciencia Más avanzada Del planeta Y quiero reconocer Y creo que es muy importante Porque abre una esperanza Para este país Que en ciertos temas Podemos tener Una acción común Compartida Y que Chile Tiene futuro En la medida Que no ¿Cuántos no entendieron? Todos Voy a tratar De ponerlo acá Y yo les voy a transmitir Lo que él está diciendo Permítame un segundo Está diciendo Usted lo va Yo se lo puedo compartir Él lo que está diciendo Es que está feliz Porque Chile Ya tiene Una tecnología Tan avanzada Que permite Leerle los pensamientos A las personas Y porque además No sólo le pueden leer Todos los pensamientos Sacarle imágenes Videos Sino que además Le pueden colocar Pensamientos A usted Dentro de su cerebro Y que está muy feliz Que porque eso es Para el avance Del país Y que miren Lo que está haciendo Elon Musk Lo que está diciendo Es lo que ya Hace muchos años Otro Como el presidente De Chile Ya había dicho Que dentro de poquito Íbamos a estar Todos conectados A través de la mente Conectados Y que podíamos Estar conectados A una base central De información Donde todos Seríamos uno Donde todos Podemos ser Uno Solo Es decir Esto es Una tecnología Que cualquiera Dice Es verdad Cuando uno muestra Esto la gente Puede decir Pero usted Dónde sacó esto Ahí están Los gobernantes De Chile Ahí está Uno de la plana Mayor del gobierno De Chile Diciendo eso Ya lo tenemos Podemos entrar A su cerebro Podemos leer Lo que usted Piensa Las imágenes De lo que usted Ha vivido Pero vamos a respetar Dicen ellos En otra ley Que acaba de sacar El gobierno Ahora si Si podemos Colocar El último Que pusieron El que yo dije Ese no Ese documento Que lo mandamos A lo último El pastor Brian Lo mostró Ya casi al final Es un documentico Rojo Que ahí lo colocaron Ese documentico Gracias Que dice ese documento Ese documento También es de Chile Vamos a analizarlo Con cuidado Esto es De la biblioteca Del congreso Nacional de Chile Una ley de Chile Que salió Apenas el 25 de octubre De este año Del 2021 Como esto es un programa Que ya existe Y Chile es El primero De los países Que yo veo Que lo hace Público A nivel mundial Pero el mundo El planeta entero Está desapercibido Esto ya está trabajando En varios países Pero en Chile Sacaron esta ley La ley 21.383 Que dice Que modifica La carta fundamental Para establecer Que El desarrollo Científico Y tecnológico Supuestamente Es al servicio De quien Al servicio De las personas Vamos a detenernos No lo quiten Por favor ¿Tú qué piensas Toda persona Que se envenenó Ya es conectable? Se convierte En un dispositivo ¿Por qué se descararon Sacando ahora El artículo? Porque ellos Saben que hay gente Que también Pelea estas cosas Y pelea Los derechos De los humanos Y uno de los primeros Que se puede levantar A decir Cualquier abogado Puede decir ¿Cómo así? Esperen un momentico A mí no se me van A meter en mi cabeza A mí me van A respetar mis ideas A mí no me pueden Quitar una imagen Que yo ya viví Y cambiármela por otra A mí no me pueden Violar Si no me pueden Violar mi cuerpo Que ya se lo violaron Metiéndole veneno Pero ahora la gente Va a brincar La gente va a decir No, no, no Bueno ya me metieron Algo en el cuerpo Pero ahora Se me van a meter En mis pensamientos Yo no quiero eso Entonces para ellos Evitar ese problema Judicial o jurídico Sacaron esta ley Y esta ley dice Tranquilos Mis chinitos Que nosotros Tenemos el control Científico para hacerlo Pero le vamos A cuidar su cerebrito No le va a pasar Nada a su cerebro Todo lo hacemos Por el bien De su cabecita Mire como lo dicen En esta ley En la ley Número 21.383 Bajando Más Vamos al párrafo Que es el centro De todo Para no quedarme ahí Quedámonos en el párrafo Más abajo Más abajito Ahí está Entre comillas Que dice El desarrollo científico Están cambiando Están modificando Un artículo De la constitución Y la modificación O el párrafo Que se anexó Es el que voy a leer A continuación Dice El desarrollo científico Y tecnológico Estará al servicio De las personas Ese es el cuento Y que más Y Se llevará a cabo ¿Cómo? Con respeto A la vida O sea Su vida Se la vamos a respetar Y que más le dicen Y a la integridad física Y que más Y psíquica Las ¿Qué dice? Se llevará a cabo Con respeto La ley Regulará los requisitos Condiciones Y restricciones Y restricciones Para su Utilización ¿En dónde? La van a reglamentar Para usarla ¿Dónde? En las personas Debiendo Resguardar Especialmente ¿Qué van a cuidar? La actividad Del cerebro Así Como La información Que proviene De su cerebro O sea Tranquilos Déjense Hacer lo que quieran Que nosotros Le vamos a respetar Y hay cosas Que no se las vamos a ver Le vamos a respetar Su privacidad ¿Usted cree que Cuando el gobierno Se conecta Al cerebro De una persona Después de que Usted lo tengan conectado Le van a respetar La privacidad Cuando usted se baña Cuando se hace aseo Los deseos suyos Cuando tiene sexo Las cosas que usted piensa ¿Usted cree que el gobierno No le va a mirar eso? Tiene que ser uno muy tonto Para creer que no lo van a hacer Y que con este parrafito De la ley Digan Que le vamos a respetar La actividad De su cerebro Es un engano Ahora Esto podría ser Ciencia ficción Y el pastor Está haciendo Una Un culto De una noticia falsa La noticia no es falsa ¿No se da cuenta Que esto es una ley Del gobierno? Y el video Que le mostré Ya es un anuncio público Ahora Esto es verdad Claro que es verdad Porque resulta Que en el año 2006 Y en el 2007 Alguien también Ya patentó Un O puso Una patente Para que le aprobaran Un invento Ese invento Es para poder Entrar en la mente De los seres humanos Leer la información Sacar la información Obtener videos Audio Todo lo que usted Desde que nació Desde que está En el vientre De la madre Se lo pueden leer Todo Hasta el momento Actual Vamos a ver La patente Veamos la patente Porque cualquiera Diría No No puedo creer Lo que el pastor Está diciendo Está loco A nosotros Nadie nos ha dicho Eso No se lo van a decir Excepto estos presidentes Que se les fue la luz Y lo dijeron públicamente Pero a los demás No creo que les cuente Y en Colombia Hermano Ni crean que nos van a contar Cómo nos piensan manejar Pero vamos a ver La patente Aquí está la patente Veámosla toda Veamos totalmente El pdf Todavía esto no Esto no Solamente veamos La patente Porque yo la mandé Completa La mandé en pdf Este Bueno todavía Eso no Eso no A ver si yo mandé La patente Porque a veces Yo digo que mandé Y allá los pongo locos A todos en la cabina ¿Dónde está? Que no veo nada Lo que el pastor mandó Y después yo aquí Sudando frío Bueno Veamos aquí está La patente La mandamos en pdf Pero tengo algunos Apartes de la patente Bueno la patente Si está Pastor Brian Está al principio Al principio Del día de hoy Al principio Hoy Dice hoy Inmediatamente Dice Recording And Saving PDF United States Patent Application Ya la encontraste Hijo Gracias Allí está Ya la tengo Esta patente No sé si la cámara Se puede No sé La cámara de allí No da para acercarse Tanto hasta acá Esa no es Esa es Esa es la ley Del gobierno de Chile La patente Está en el primero De los videos Ya me dicen Que ya la tienen allí Mientras tanto Yo voy a ir leyendo La patente Esta patente Fue dada En los Estados Unidos O se inscribió En los Estados Unidos Y dice Que es de la fecha Dos mil Perdón Marzo 5 Del 2009 Yo me adelanté Me equivoqué En la fecha Es dos años después Es de marzo 5 Del 2009 Y la patente Dice que es Para lo siguiente Está en inglés Voy a tratar De leerle Un resumen Y dice aquí Abstracto Ah Ya la tienen allí Ya no tengo que Ponerme A mostrar Ahí está La patente Es verdadera Y la patente Para no alargar Lo que está diciendo Es lo que yo Le estoy contando En esta patente Dice que La persona El inventor ¿Quién es? Acá a la izquierda En el número 76 Dice Alexander Alexandrovich Bolón King Vive en Brooklyn New York Y ahí está La dirección De él Él se murió El año pasado De 84 85 años Se murió El 20 de diciembre Este diciembre Va a cumplir Un año De haberse muerto Este señor Que fue Una persona Muy inteligente Un científico Que lo pusieron Preso En Rusia Por sacar Tantas cosas Interesantes Y que de pronto Pudiera ser Un enemigo Del gobierno Lo tuvieron preso Muchos años Y luego Él cuando puede Salir de Rusia Se va para los Estados Unidos En los Estados Unidos A él Lo reciben Y lo colocan Al servicio De la investigación De la NASA Y de otras agencias De inteligencia Y este señor Desarrolla Unos inventos Tan tremendos Como esta patente Para meterse En el cerebro humano La patente Aquí dice Esto fue llenado El 20 de diciembre Del 2006 Todo esto O sea que es desde El 2006 Que él viene haciendo Eso Si usted baja Un poquito Brian Podemos leer aquí Acá dice El inventor muestra Que un alma humana Es solamente La información Del cerebro humano ¿Cómo? Él El autor Que tiene un libro Que se lo voy a mostrar El autor dice Como lo dicen Tantas personas De la nueva era Y de otras religiones Y los abogadores De Lucifer Ellos dicen Que lo que hay En el cerebro Guardado aquí Eso es lo que es El alma humana ¿Es verdad o no? En parte es verdad Le voy a explicar Dios nos hizo Cuerpo Alma Que es lo que está Por dentro Nuestro yo Nuestro sentimiento Nuestros pensamientos Y también Nuestro espíritu Que es el que nos da vida Y nos conecta con Dios O sea Están dando En cierta medida Una definición En parte real Donde están Los pensamientos suyos Lo que usted es Lo que le gusta Lo que come Las emociones suyas Lo que piensa Lo que le gusta De la vida Sus proyectos Todo eso es Parte de Su alma El científico Entonces está diciendo Que Bueno el inventor Está mostrando Que el alma humana Es solamente La información Que está en el cerebro Entonces él dice Él ofrece Un método Para reescribir El cerebro En donde Utilizando Que Utilizando Chips Utilizando Chips Se meten En su cerebro Y lo pueden Reescribir En otras palabras Si yo me pongo A leer todo esto Hoy Pues no termino Pero lo que le estoy Diciendo En pocas palabras Es que ya Este aparato Como él Que diseño esto Y otros científicos Que tienen otros Como el de Neuralink Del señor Y los mos Que nunca ha contado Hasta donde Es capaz de trabajar El Neuralink Con el cerebro humano En otras palabras Dice Tiene varios dispositivos Allí a la izquierda Dice lo que contiene El invento Tiene microvideos Micrófonos Sensores del cuerpo Dice que También sensores Para la posición Del cuerpo Las condiciones externas Y también tiene El movimiento del cuerpo Más abajo También dice otra No sé Un poquitico más abajo Allá está todo Y todo eso Todos esos sensores Van A un chip Que está dentro De su cerebro Y que tiene Una micro batería Y luego Todo eso Es llevado ¿A dónde? A una memoria Muy pequeña Que almacena Toda la información Por eso tiene eso Porque puede captar Lo que usted pensó ¿Qué posición tenía Usted en el cuerpo En ese momento? Se ve realmente Usted como si estuviera Alguien metido en su cabeza Y cuando leen Lo que está en el cerebro Es como si alguien Estuviera con una cámara Metida detrás de sus ojos Viendo todo lo que usted vio ¿Qué temperatura había En el medio ambiente Cuando usted estaba Pensando en eso? ¿Dónde estaba sentado? ¿En qué lugar de la tierra? ¿Con quién habló? Todo, todo Queda registrado La temperatura de su cuerpo En ese momento Si estaba con tensión O hipertensión normal Perdón O estaba mal de la tensión Todo es detectable A partir de este invento Véalo Súbalo todo Veámoslo todo Así rapidito Pasémoslo De arriba a abajo Tal vez muchas personas Ahí tiene formas De colocación De aparatos Para empezar Con la lectura Más abajo Dice otra cantidad De términos Ya todo, todo Nos vamos a ir Hasta el número 76 Hasta el número 76 Del invento O si quieres Brian, preséntalo Porque ya lo tengo resumido Está allí Más adelante Les vamos a mostrar eso Vamos a pararnos allí Dejémoslo allí Volvamos al tema Ubícate en tu celular En el orden En que yo te lo envié Y encontramos ahora Lo siguiente Este videíto Que les mandé Es el video De un robot Ese robot Me lo mandó Alguien Un hermano De nosotros Aquí en la red Y yo lo compartí Y vamos a ver Ese video Del robot Con audio Se puede colocar Esto es un avance De a dónde Ha llegado La tecnología No solamente Metiéndose Con la mente Humana Sino diseñando Robots Miren la definición Que tiene este robot Atrás hay otro Y está moviendo La cara El otro también Y los ojos La tecnología Ha avanzado muchísimo Hemos llegado A unos grados Insospechados De avance Nosotros aquí Es como si Hiciéramos En una caverna En algunos países Latinoamericanos Aquí la gente Ni siquiera sabe Por dónde anda El planeta Muy bien Esto es una realidad Pero también Es una realidad Lo siguiente El siguiente videito Sin audio El siguiente videito Lo tomé De otro video Más grande Donde una investigadora Resume Cómo además De tener capacidad De meterse en el cerebro Y capacidad De crear cosas externas Como robots También han cambiado Los niños Cuyos padres Estaban envenenados Si el papá Se envenenó Y la mamá No Están naciendo Y si los dos Se envenenaron Antes de concebir Están naciendo Esta clase De criaturas Coloquémoslo Bien grande Porque en la pantalla De un celular Ya no se ve Si lo pueden Ampliar al máximo Brian, hijo Si puedes ampliarlo Al máximo Estos bebés Que están naciendo De gente envenenada Se voltean Apenas nacen Se voltean Solos Levantan la cabeza Estos niños Ya caminan A solamente Una semana De nacidos Ya están caminando Dos semanas De nacidos Y están caminando Los niños Los ojos De ellos Son totalmente Negros La parte blanca Del ojo No se les ve Son otras criaturas Diferentes A las criaturas Humanas Y los niños Que están naciendo Así Desde los primeros días Ya se mueven Mira un niño De tres meses Lo que hace Un niño De tres meses Un niño De cuatro a cinco meses Ya dice mamá Ya dice mamá De cuatro meses Y mira esto Esto es algo Que no es normal Quitemos eso Esto puede encontrar Muchos lo han compartido Si ya hicieron esto Con las personas Que se envenenaron Le digo Usted Hermana O señora O señorita Que usted se metió Ya el venenito Propuesto por los gobiernos No tenga hijos Porque Yo no le puedo prohibir Por favor Yo solamente le recomiendo Corrijo Piénselo bien Corrijo mi posición Porque hasta me pueden hacer Quien sabe qué Corrijo mi posición Claramente Usted decida A ver si tiene hijos Porque muy seguramente Con toda certeza Ya se ha comprobado Que ha sido alterado El ser humano En su genoma Y ya las criaturas Que nacen Ya no son seres Humanos normales Ya no son seres Hechos a la imagen Y semejanza de Dios La semejanza de Dios Fue alterada Es más Dicen que algo De los venenitos Tenía ADN De chimpancé Por eso es que Algunos niños Ya se levantan Y hacen así Y caminan Es algo terrible Lo que le han hecho A la humanidad Y la gente todavía No entiende Lo que le hicieron Esta alteración Entonces va mucho Más allá Esta forma De meterse En los gobiernos Con tecnología Muy avanzada Esa tecnología Muy avanzada No es tecnología Solamente humana Les quiero decir Que han intervenido Poderes oscuros De las tinieblas Ellos los llaman Civilizaciones avanzadas Que nos han ayudado A la humanidad No están ayudando A la humanidad Están llevando A la humanidad A una época De un humano digital O unos humanos Totalmente alterados Que no son otros Satanás quiere llenar El planeta entero Con una raza De seres Que no son humanos Él odia La raza humana Los demonios Solo viven Dentro de los cuerpos humanos Para chupar Para consumir energía Para consumir energía Del pecado Energía negativa Que es lo que los alimenta A ellos Ahora vamos a explicar Un poquito más esto Quiero que vean ahora Este videíto Que presentamos nosotros Hace dos o tres años Aquí en nuestra iglesia Ese video Que los tienen ahí Escúchelo Es tomado De nuestra predicación Pero la tecnología Bueno Mi visión del futuro Escucha esto Mi visión del futuro ¿Cuál es la visión De este señor? Es que nos fusionaremos Con las máquinas Ya son extensiones De nosotros mismos Y dime si no Si tú todo el día Vives con ese celular Pegado en la mano Y yo también Tenemos que tener cuidado Y mira Dice Ya son extensiones De nosotros mismos Incluso Si la mayoría de ellos Aún no están En nuestros cuerpos Y cerebros Dice él Pero la tecnología Se está reduciendo Y para la década Del 2030 Ojo 2030 ¿Cuántos faltan? Según él Nueve años Creo que ya está Porque ha avanzado Las máquinas inteligentes Serán del tamaño ¿De qué? Serán del tamaño De las células sanguíneas Y tendremos ¿Cuántos? Dijo él Y tendremos Millones de nanobots ¿Quién lo dijo? Ray Kurzweil Tendremos millones De nanobots En nuestro torrente sanguíneo Lo que aumentará Nuestro sistema inmunológico ¿Con qué propósito? Nos van a aumentar El sistema inmunológico Ahí están las vacunas Ya lo habían dicho Desde hace tiempo Y dice Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Porque nos comprometemos Con lo que yo digo ¿Sabes una cosa? Le están vendiendo Desde hace muchos años Este señor Que dijo esto Es Ray Kurzweil Quien es Y fue El director científico De Google Y que es uno De los científicos Más apreciados En cuanto a avances De la ciencia La cibernética El transhumanismo Y él está diciendo En el año 2030 Ya estaremos Fusionados Con las máquinas O sea Hombre máquina Hay algo muy curioso Que le voy a mostrar Ahora No me adelanto Dame sabiduría Espíritu Santo Están pensando Entonces Meter en tu torrente Sanguíneo Supuestamente Para elevarte ¿Qué? El nivel Inmunológico Meterte En el torrente Sanguíneo Algo Que te proteja Y te levante Las defensas Supuestamente Los venenitos Que están metiéndole A la gente En el planeta Son para Elevarle las defensas Contra un peligro ¿Qué hay? Eso lo han vendido En las películas Pero ya sabemos Porque ya se descubrió Que lo que hay Por dentro Del torrente Sanguíneo Son tecnología Es tecnología Muy avanzada Y contiene Nanobots Lo que dijo Ray Kurzweil Que iban a meter Ya lo metieron En los venenitos Mira esta película Que muestra En parte Lo que le dicen A la gente Y la gente Cuando uno ve Estas películas Cualquiera Cualquier bobo Del camino Dice Uy mano Yo quiero ser así Como X-Men Uy yo quiero ser así Wow Se imagina Yo golpeando Durísimo Y tumbando una pared Uy los muchachos Y las jóvenes De hoy en día Quieren ser Hombres X-Men Mujeres Super heroínas Pero en este video Que he tomado Una porción Mira como le venden A la gente La idea Si usted se deja Meter estos nanobots En su cuerpo Van a ir a su sangre Y usted se va a sanar Más rápido Vean el video Ese no El otro Por favor El otro video Este Sin volumen Me toca Porque si no No lo cortan El médico Le dice Al supuestamente actor Que se lo han revivido Porque estaba O muerto O casi muerto Le coge la mano Y lo corta Con un bisturí Él le dice Que diablos doctor Se mira la mano Y está chorreando sangre Pero de repente Comienzan unas partículas negras Que son nanobots A reconstruirle De una manera Sorprendentemente rápido La herida de la mano El médico le dice Déjame explicarte Pon la mano aquí Vamos a mirar esto Puede ser A nivel microscópico Mira esto Y en la pantalla Sale Para los hermanos Que oyen por la radio Se ven unos microrobots Que parecen Como si tuvieran tentáculos Como si fueran Unos animalitos Pero son tecnología Nanorobótica Y están trabajando En la sangre Es lo que le corre A él Por el torrente sanguíneo Por todo su cuerpo Y se reaccionan rápido Reconstruyendo El tejido dañado Y se muestra Como reconstruyen El tejido de su mano Mira Esto es lo que están Ofreciéndole a la humanidad En películas Y él dice Están en mi sangre Y el médico le dice Sí Están en tu sangre Esto ya es Una cosa Que lo han venido Anunciando Desde años Pero hay algo aquí Que le quiero mostrar Adicional a esto Ya lo dije Ya lo tengo que mostrar Este científico Que le voy a mostrar La foto Brian no sé Si podemos mostrar La foto Del doctor Que ya les hablé A ellos Está ahí Ese doctor Se llama Alexander Bolonky Este doctor Bueno esa foto Era en el año 95 Se ve más joven Aunque se ve viejo Pero este hombre Acaba de mencionar En esa patente Lo que usted Vio Que lo puede Con cuidadito Leerlo en su casa Pero aquí le voy a mostrar Un extracto De un libro De él Pero por ahora Veámoslo De la patente Yo le dije Veamos el número 67 70 y pico A Brian Veamos el número 67 Yo le mandé Unos recorticos Aquí está Uno de los recorticos De la patente El número 67 Lo tienes allí Vamos a leer Dice allí La sociedad electrónica Será una sociedad Oiga De criaturas electrónicas Este científico Está proponiendo Yo le voy a resumir Ahora le vamos a mostrar Un resumen un poquito más En español Para todos los hermanos Que no entienden Nada de inglés Dice que Hablando de las Y criaturas Que se llaman Electrónicas Criaturas O electrónicos seres Como son nombrados En mis artículos Allí dice Mire Que cosa tan interesante Dice que Una O mejor Muchas de las razones Por las cuales Se estimula Y se incita Al crimen Dice que estarán Ausentes De esas criaturas Esas criaturas Electrónicas No necesitarán Comida Y una cosa tremenda Que le preocupa A la humanidad Yo no me quiero Quedar sin sexo Y entonces le dicen Te vamos a convertir En una criatura electrónica Pero como no vas A tener cuerpo Entonces si no tienes cuerpo No vas a tener sexo Ah no, no, no A mí no me conviertan En nada Yo quiero tener sexo Yo quiero tener el gozo De una comida caliente Rica Sentir el frío del agua El calor Yo quiero sentir El calor del sol Yo quiero sentir Lo que es la ternura De la piel de un niño Este científico está diciendo Cuando te convirtamos Si tú quieres En una criatura electrónica Tú serás inmortal Te podremos llevar A un planeta virtual ¿Cómo? Te podemos llevar A cualquier planeta A una realidad A una realidad virtual Y te sumergimos En esa realidad virtual Y allá tú vas a sentir Que estás Con una mujer hermosa Es más Puedes escoger la cara Y el cuerpo De la mujer que quieras O el hombre que te guste Y estarás con ese hombre Y hará contigo Todo lo que tú quieras O con los hombres Que quieras Y ya no tendrás Que tener problemas Con tu cuerpo Porque ya estás viejo Porque no estás simpático Porque tienes la piel arrugada Ningún problema En esa realidad virtual Serás una criatura perfecta Y gozarás De cualquier cosa Viajarás a la velocidad De la luz Saben que acaba De salir un cambio Ahora Facebook No se llama Facebook ¿Cómo se llama? Se llama Metaverso ¿Y qué quieren con el Metaverso? No quitemos eso En el Metaverso Lo quieren enseñar a usted A meterse En una realidad virtual En 3D Para que usted disfrute De un lugar que no es real Pero que cuando usted Este sumergido Colocándose las gafas Los guantes que ya tienen La tecnología en su cuerpo En su cerebro Entonces usted ya se desconectará Del planeta Y usted empezará ya A tener un adelanto De lo que este científico dice Que será el futuro de la humanidad Usted se meterá En un mundo virtual Se podrá incluso ganar Trabajar en ese mundo virtual Porque ya ayer Por ejemplo Antier me di cuenta Que se vendieron millones De dólares en artículos diseñados Para esta realidad virtual Hay gente que está diseñando espacios Y hay gente que está vendiendo Terrenos virtuales Y hay gente que está comprando lotes No en la mesa de los santos Sino lotes virtuales Y usted paga por ese lote Y usted se mete en su cerebro Entra a ese espacio Se mueve en ese lugar Y usted puede construir en ese lote Un negocio Venta de ropa Venta de ropa virtual Servicios virtuales Carros virtuales Y todo vale Y se paga O sea Piensan meter a la humanidad En un mundo artificial Y este científico Dice En la parte de abajo Bueno Ahí está todo Lo que usted puede leer Allá en su casa Él habla de muchas cosas más Coloquémoselo Para que la gente Lo pueda leer Pero está Aquí, aquí Deténgase aquí Dice aquí Es también como que El hombre Electrónico Dice Estará en una unidad En una En un hiper cerebro Común distribuido Es decir Ellos dicen Todos los humanos Que nos volvamos así Nos podremos conectar Todos Nos unimos todos Y todos estamos en contacto Con todos Pero a la vez Todos unidos Podremos formar Una entidad Que se llamará Un cerebro Virtual Que será como un Dios ¿Cómo? Un Dios Piensan crear un Dios Con la unión De todas las personas Esto que él está proponiendo Que va a ocurrir Es lo que la Biblia me dice Pastor ¿Dónde la Biblia dice eso? Ahora se lo voy a mostrar Si se unen todos Y se conectan Todos los cerebros Entre todos Pueden crear Una imagen Y cuando todos Los cerebros Estén unidos Crearán una imagen De un Dios Harán una imagen De un Dios ¿La imagen de quién? La imagen De la bestia Y dice que Todos la van a adorar Porque les concede Todos los deseos Será la unión Del pensamiento De todos Con una máquina Y ese será El Dios De la humanidad El Dios futuro De la humanidad Amados santos Estamos en épocas Muy, muy difíciles Aquí critican A la gente religiosa En el 69 Dice que la gente religiosa Coloca Objeta Cosas Que porque Nos van a quitar esto Que nos van a quitar lo otro Que no, no, no Al contrario Ellos refutan todo esto Con tal de Supuestamente Creamos Esa falsa realidad Vamos a ir un poco Más adelante Veamos el video Que estaba pendiente Pastor Brian El videito Que estaba pendiente Debajo El que está A ver, a ver, a ver Si, el primero Que aparece allí En el día de hoy Después de los niños Ese Ese Puede ser Bueno, ese Ese, sí Lo podemos colocar de nuevo Permítame Que yo me quedé aquí Desapercibido Por favor Vamos a colocar este video De nuevo Lo pueden hacer Qué pena con ustedes Perdón En este video Es de una película Que se llama The Fit Téngalo ahí quietico En este video Téngalo quieto por favor Párenlo Pongámoslo quieto En este video Hay una película Que ya está ahí rodando En Amazon Y la película Dice Que la humanidad Llegó en un momento A adquirir Un software especial Que ese software Si usted lo adquiere Solamente se coloca El aparatito Que tiene el cerebro Se coloca un dispositivo Aquí en la sien Y usted queda conectado Con todo el planeta Es decir Usted puede comunicarse Con sus hijos Donde estén Y en algún momento Usted puede hablar con ellos En forma de realidad virtual O sea Se aparece una imagen Holográfica De su familia Y usted lo abraza Pero es holográfico O lo siente casi real Habla con él y todo Pero lo curioso de esto Es que en esta película O en esta serie Cuando descubren Que se le metió Un bicho Un virus Al sistema La gente comenzó A temblar Y la gente comenzó A morirse Porque la gente Se estaba alterando Todo el organismo Y alguien externo Se estaba entrando A las mentes De los seres humanos Y estaban muriendo Cuando descubren El problema La raíz del problema Miren lo que dicen Ahora si lo vamos a soltar Cuando ellos descubren Que la gente Se está muriendo Es porque algo Alteró la mente Y dicen que Se llama Alba La prueba de ellos Se llama Beta Te salva Ojo con esto Porque es programación Predictiva Pare Están diciendo Que el programa Que hace que la humanidad Se conecte toda Había un programa Que se llamaba Te salva ¿Cómo? Te salva Ya en las películas Le venden a la gente Que esto Te salva Y ponen una T Raya Salva Pero este Te salva Miren lo que Allí se manifiesta Los primeros sujetos De nuestra prueba Beta De Te salva Vamos a ver esto En la Biblia ¿Qué estudio era? ¿Quiénes eran los sujetos? Pregunta el protagonista Una prueba médica De manipulación De conciencia Eran sujetos Que donaron su fuente O sea Su software A la ciencia Manipulación De conciencia Te salva Solo almacena Memoria El programa Va más allá De momentos Almacena pensamientos Sentimientos Toda experiencia Del usuario Almacena Su esencia Papá Decía Él Almacenó Todo eso De la gente Y allí Comienza a decir Todo lo que hicieron Con los seres humanos Mejoraron Algunos seres humanos Les aumentaron La capacidad De aprender idiomas La capacidad De raciocinio mental Todo eso Lo pueden hacer Cuando dentro de poquito Comience esta gente De Facebook Que si ahora se llaman Repito Se me olvida Metaverso Le van a empezar A decir Si tú te conectas Con nosotros Te daremos programas Te vas a colocar Un dispositivo Como el de Neuralink Y otros Y vas a aprender Idiomas De la noche a la mañana Así Vas a tener Esa posibilidad Esa propuesta La tiene la película Al comienzo Vamos a ver El comienzo De la película Donde comienzan A venderle a la gente La idea De que se pongan Eso en el cerebro Y todos Se van a poder Comunicar Muy fácil Vamos a estar Todos unidos Veamos el otro Video por favor No puedo colocar El sonido Porque ustedes Me entienden El ojo Que todo lo ve Primero Conéctate con todos En un instante No te pierdas No te pierdas Estos momentos Rememóralos Preséncialos Mantente informado Mejora Y luego dicen Que usted puede soñar En otras cosas Usted puede crear Mundos virtuales Bueno Todo esto Y todo lo que usted Quiera O le parezca posible Lo puede crear Con su mente Pero debes estar Conectado Esto es lo que le espera A partir de este mes De diciembre Y todo el mes Perdón Y todo el año 2022 2023 2024 Hasta el 2030 Es el paquete Que ya le van a empezar A vender A la humanidad Te conectas Y algunos Ya les van a dar La primera Pruebita de la conexión Pero es para matarlos La siguiente Pruebita de conexión Será La marca De la bestia La marca De la bestia Hará que toda La humanidad Supuestamente Disfrute de esto Si usted Se conecta A esto Si usted Recibe esto Usted nunca más Será Un ser humano Ya Porque alterará Su forma Su imagen Del Señor De Dios Que fue puesta En usted Yo quisiera Compartir estos archivos Los vamos a colocar En Telegram En la página De Telegram Donde compartimos Archivos Al final Le van a colocar Donde compartimos Archivos No sé si podemos Presentar hijo Por un momento La imagen en azul El texto azul Para que sean Los mismos hermanos Que lean esto En español Que no me lo inventé Yo Está en un libro De este científico Que creó La patente Para donde Van ellos Quieren crear Seres sin cuerpo Que es eso Pastor Primero viene esto Te conectas Primero Primero haces esto Te envenenas Luego de que se muera Mucha gente envenenada Entonces los que queden vivos Ahora les invitamos Para que se conecten A esto otro Y sigue la cadena De conexiones La humanidad No entiende Pero estos científicos En los libros Yo lo traduje Pues ahí En el computador Al español Para que leas Conmigo Y los hermanos Que escuchan Por la radio No se queden Sin poder Por lo menos Entender Veamos esto Vamos a ver Desde el primero Desde el anterior El anterior Desde el primero Ese Desde antes El anterior El primero Que te llegó Pues Gracias El primero Esto Allá Allá El anterior Bueno Lo voy a leer acá Y tú te vas a dar cuenta Cuál es Dice acá A ver A ver Muy bien No es tan fácil Para nosotros Poner todas las cosas En el orden Porque Las enviamos Prácticamente Sobre la marcha Del culto Acá está La inmortalidad Es el primero La inmortalidad Si puedes colocar El de la inmortalidad Para que la gente lo lea Donde dice arriba La inmortalidad Comienza con la palabra La inmortalidad Está en azul Está más arriba Hijo Está dentro del paquete El paquete Que llegó de imágenes Hay un paquete De imágenes Que te llegó Y dentro del paquete De imágenes Está Hay un paquete Que te llegó de imágenes Donde está la foto De él Ahí en ese paquete Está Yo lo voy a leer Ahí la va a encontrar Él después Y se la va a colocar Esos últimos Dos azules Hay otros más Que están detrás Están detrás Bueno yo lo voy a leer Dice acá La inmortalidad Se lo voy a pasar De nuevo a Brian No quiero que los hermanos Se pierdan A ver si lo pasamos Al pastor Brian De nuevo Ustedes tienen paciencia Cierto hermanos Bueno gloria a Dios Porque esto es para aprender Todos Allá le llegó Dice La inmortalidad Se llamó en artículos Y libros de autores anteriores Tendrá ventajas Increíbles En comparación Con las personas Convencionales Un imán Una persona electrónica No necesitará comida Vivienda Aire Sueño Descanso Ni un entorno Ecológicamente puro Su cerebro Funcionará Con baterías Radioisotópicas ¿Qué más dice allí? Vamos a seguir leyendo Y dice Viajará a distancias A la velocidad De la luz ¿Ese si lo tienes hijo? Viajará a distancias A la velocidad De la luz La información De una persona Como esta Podría transportarse A otros planetas Con un rayo láser Y luego colocarse En un nuevo cuerpo Es decir Si el cuerpo Que tenías No te gusta Te hacemos uno Electrónico Virtual Te metemos Tu cerebro Tus pensamientos Se los metemos A ese chip Y tú vivirás Por siempre Como no necesitas respirar Porque no tienes nariz No tienes pulmones No tienes hígado No tienes que orinar Entonces eres electrónico Podrás disfrutar de todo Y aquí dice Esta última parte del libro Dice Este es el libro Popular sobre el desarrollo De nuevas tecnologías En el siglo XXI Y el futuro De la raza humana El autor muestra Que un alma humana Es solo la información En la cabeza De una persona Ofrece un nuevo método Único Para reescribir La información Principal del cerebro En chips Sin dañar El cerebro humano Sigue más Lo vamos a colocar Toda la información Por tiempo En la página De Telegram Toda la información Para que ustedes Se la lean Vamos al versículo Abra la Biblia Y vea esto conmigo En la Biblia Dice en Segunda de Corintios 2.11 Segunda de Corintios 2.11 Dice así Que para que Satanás No tenga ventaja Sobre nosotros Ahí el capítulo Estaba hablando Estaba hablando Sobre el hecho De no perdonar Y cuando una persona No perdona Satanás es feliz Porque dice la Biblia Que él gana ventaja Sobre una persona Que está llena de odio Gracias Él puede meter Sus demonios Gracias Entonces la Biblia Dice que hay muchas Formas de Satanás Cogerle a usted Ventaja Y dice aquí Para que Satanás No tome ventaja Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus ardides Como dice otra versión Sus maquinaciones Segunda de Corintios Ahora dice Colosenses 1.13 Al 16 ¿Tienes Biblia? Busca Colosenses 1.13 Al 16 El Señor ya nos venía Hablando de esto Y le voy a decir En donde Primero leamos esto Dice porque Él Hablando de Jesús Nos libró Del dominio De las tinieblas ¿Y qué hizo? Nos trasladó Al reino De su Hijo Amado En quien tenemos El perdón De los pecados Hablando de Jesús Dice Él es la imagen Del Dios Invisible Dios siempre Ha sido que O Dios siempre fue Invisible Pero se hizo Visible ¿Qué cuerpo Cogió? El cuerpo Humano ¿Sabes tú Que Satanás Odia el cuerpo Humano? Para lo único Que le sirve El cuerpo Humano Es para que Peque Con eso Él se alimenta De los pecados De una persona Que está caída Y cuyo cuerpo Le brinda Todo eso Entonces Como él Odia el cuerpo Pero porque Odia Satanás El cuerpo Satanás Odia el cuerpo Porque a los ángeles No se les hizo Cuerpo Como el nuestro Ellos pueden adquirir Formas corporales Si Los ángeles se pueden aparecer Como si fueran humanos Si Los ángeles caídos También se podrían aparecer Si Tanto Que se incorporaron Tomando tres dimensiones Y tuvieron relaciones Con las mujeres Según Génesis En el capítulo 6 Versículo 4 Y esos ángeles Y esos ángeles Alteraron la genética Humana Desde esa época Se metieron Y nacieron Esos gigantes De la antigüedad Que no es el tema De hoy Lo puede buscar Así que Él odia el cuerpo Mientras el cuerpo Llega un momento En que ya no le sirva Para nada Pues él lo borra Él se dio cuenta De que metiendo Sus criaturas demoníacas Sus espíritus inmundos Que una vez tuvieron Cuerpo gigante Pero que ahora Andan por la tierra Buscando Meterse en cuerpos La Biblia me dice Que ellos cuando salen De un cuerpo No encuentran descanso Ahora lo vamos a leer Entonces ellos necesitan Un cuerpo Para alimentarse De energía Del pecado Del orgullo De la persona arrogante De la persona Con exceso de humildad De la persona pecadora De cualquier pasión Ellos se alimentan De esa energía Para eso Le sirve el cuerpo Pero ahora ocurre algo Satanás dice Bueno Si yo me metí Bueno Mis siervos Los demonios Los ángeles caídos Usaron esas mujeres Usaron los humanos Crearon criaturas raras En la tierra Civilizaciones Que Dios borró también Ahora entonces Yo lo que Ya estoy cansado Es de que se metan Dentro de los cuerpos Yo quiero esos cuerpos Para mí Pero no los quiero así A la imagen de Dios No me sirven así Porque cuando estén buenos Entero Alma, cuerpo y espíritu Cuando el alma de ellos Esté sana Va a entender La palabra de Dios Yo quiero cauterizarles El alma Quiero que me entreguen Su alma Por eso cuando alguien Se entrega a Satanás Lo primero que él le pide Es dame que Dame tu alma Porque el cuerpo Lo tiene lleno de demonios Mucha gente Él quiere tu alma Y lo que Dios quiere Es la salvación De tu alma Que incluye La del cuerpo Y desde luego El espíritu Pero entonces Él está preocupado Por el alma Como los científicos Les preocupa el alma Y capturar todo el alma Y cambiarle todo Al alma Para que no piensen En Dios Entonces Satanás dice Ahora tengo una granja mundial Donde les estoy metiendo Mis cosas A través de las Usted ya sabe A través del envenenamiento mundial Está metiendo cosas Y la humanidad Está cambiando Como los niños que viste Pero ahora viene algo Otra etapa de Lucifer Lucifer siempre se quiere parecer A Dios Y la Biblia dice Que Dios lee los pensamientos Que Dios conoce Nuestro levantar Y nuestro caminar Que Dios sabe Todo lo que se te pasa Por la cabeza Él lo conoce Pero como Satanás No puede leer El cerebro de un ser humano Como Satanás No puede leer la mente Satanás entonces Trabajó con el humano Para lograr Un avance tecnológico De manera que A través de tecnología Ayudada por las tinieblas Lograran lo que yo Le acabé de presentar En estos videos Lograron ya Un proceso Para de forma artificial Leer la mente De los seres humanos El único que lee La mente De los seres humanos Es Dios Pero ahora Satanás Con tecnología Quiere leer todo Y ya lo están haciendo Como dijo La gente de Chile Ahora cuando ya se lee La mente Entonces Satanás Está diciendo Ya leo la mente De los humanos Ahora ese cuerpo Para que lo quiero yo Yo voy a fabricar Humanos A mi gusto Para llenar Todo el planeta Tierra De criaturas Artificiales Que ya no van A querer nada Con Dios Y como en la canción De Shakira Cuando venga Él No va a encontrar A nadie En la tierra Que le crea Entonces pobre Dios Se va a quedar desempleado Y va a tener que devolverse Así dice una canción De Shakira Que presentábamos La otra vez Satanás Esa es la idea Que tiene Si yo logro cambiar A toda la raza humana Y nadie invoca a Dios Nadie cree en Dios Ya no están hechos A la imagen de Dios Sino a la imagen De la bestia Están hechos A la imagen De Satanás Entonces para que Dios Va a querer el planeta El planeta queda inundado De mis criaturas Yo seré su Dios Dice Satanás Tendré mi pupilo Que es el anticristo El falso profeta Que es el religioso Que anuncia Y me alaba Y hace que todo el mundo Se ponga mis marcas Para que más Eso es lo que yo quiero lograr Y los idiotas humanos Que se creen Que van a tener más poder Y a los cuales yo les he dicho Dice Lucifer Que si me sirven a mí Los voy a hacer reyes Reyes aquí en la tierra Y todos esos iluminati Toda esa gente De la élite mundial Toda esa gente del cabal Todos ellos adoran a Lucifer Porque él les promete Todas las riquezas El sexo La inmortalidad Y que si se les muere el cuerpo Él les promete Sacarlos de la cabeza La mente de ellos Y los mete Como en esos robots Que tuviste O en un robot O los mete electrónicamente Y ahí van a estar felices Y no van a necesitar Ningún Dios Y van a ser Inmortales Porque los pensamientos Van a quedar archivados En un computador Y ahí Mientras la computadora Este prendida Ellos seguirán con vida Para siempre Inmortales Esa es la oferta De Satanás Amada iglesia Ahora ya para la parte final Quiero que vea esto Porque el Señor Nos está diciendo esto Él tomó forma humana ¿Por qué Dios Quiso tener forma humana? Porque para él El cuerpo humano Es un punto Culminante De su creación Pero como los humanos Cayeron y pecaron Desde Adán y Eva Ahoritica estamos En el proceso De arreglar a la raza humana Para que esté lista Para vivir con Dios Para siempre Siendo lavada Por la sangre De Jesucristo Cuando la gente Se lava con la sangre De Cristo Ya adquieren Otra nacionalidad Ya no somos Solo terrenales Ahora somos divinos Y como divinos Vamos a tener Un cuerpo glorioso Es decir Este cuerpecito tuyo Si quiere puede comer o no No lo necesita Si quiere se puede bañar o no Sexo no vamos a necesitar Cuando nos vayamos Con el Señor Seremos criaturas inmortales Y podemos viajar A velocidades mayores Que las que promete Este científico Para los que se metan En ese programa Por eso Como Dios quiere hacer Tantas bellezas Con nosotros Él tiene rabia Y Él dice Porque Dios puede hacer Todo eso con sus creyentes Con los hijos de Dios Y a mí me echaron del cielo Ahora yo voy a crear Un planeta Con mis criaturas Y yo seré el Dios de ellos Y lo que Dios Les regala a ellos Yo se lo voy a regalar A mi pueblo De manera artificial Volviendo los cibernéticos Volviendo los biológicos Volviendo los digitales Pero sin alma Porque el alma de ellos Ya se la quité El alma de ellos Está en el infierno Y queda la mente De ellos aquí Mire que terrible Que terrible Que una persona Oritica en el infierno Gritando, aullando Su cuerpo está en la tumba Pero el día en que Dios Levante para el juicio final A todos los seres humanos Va a desocupar el infierno Y lo va a poner allá Frente a Él En el trono Frente al trono blanco Y toda la gente Que ha estado en el infierno El único momento de descanso Si es que se le puede llamar descanso Es cuando estén parados Todos los millones de seres humanos Que nunca quisieron Obedecer a Dios Y a su palabra Parados allá delante Del trono blanco Nosotros mirando Los ángeles de Dios mirando Y toda esa gente Es el único momento En que descansan del fuego Pero la sola presencia De Dios Los tortura Les hace doler a ellos Yo no sé qué Pero les duele todo Ellos no pueden soportar La presencia de Dios Por eso les dicen Malditos Miren si el nombre de Él Está en el libro de la vida No señor No está al lago de fuego Que arde con fuego y azufre La gente se va allá Pero Satanás todavía Tiene el sueño De que si conquista la tierra Crea un mundo artificial Y él es el rey del planeta Y hace con este planeta Lo que se le da la gana Metiendo demonios Por todo el planeta Y desde el planeta Conquistar supuestamente El universo Esa es la realidad artificial De Satanás ¿A cuál realidad Quieres tú acceder? ¿Te quieres conectar A la matriz de las tinieblas? ¿O te quieres conectar Al Dios que está en los cielos A través de Jesucristo Por la obra del Espíritu Santo Le damos un aplauso al Señor Dios es bueno Leamos Colosenses 1 Estoy leyendo el versículo Del 13 al 16 Por eso Jesús Tiene cuerpo humano ¿Se acuerdan Cómo le gustaba Que lo llamaran al Señor? ¿O cómo se llamaba Él a sí mismo? El Hijo del Hombre ¿Y sabe por qué Él se puso el Hijo del Hombre? Porque Él sabía Que el Hombre es Una de las cosas O lo más precioso De la creación Y Satanás quería borrar La imagen del Hombre Por eso Él Lleva imagen Él lleva carne gloriosa Que no perece No se corrompe Por eso Jesús todavía Tiene huecos en las manos Por eso mi Cristo Todavía nuestro Rey Jesús Tiene bigote Tiene barba Tiene dientes Sus ojos son hermosos Su pelo es hermoso Qué hermoso será Dentro de poco Tirarnos a sus pies Y besar al que nos hizo Al que nos hizo Y al que nos salvó Y al que nos va a dar Un cuerpo glorioso Que vivirá para siempre Eso no tiene Eso no tiene Forma de pagarlo Hermano Ahora por eso Colosense dice Claro Él nos libró Del dominio De la oscuridad Porque la oscuridad Quiere dominar Qué más Y nos trasladó Al reino De su amado Hijo Qué más En quien tenemos Redención El perdón De pecados Él Jesús Es la imagen Del Dios Invisible El primogénito De toda Creación Qué más Porque por medio De Él Fueron creadas Todas las cosas En el cielo En la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Poderes Principados O autoridades Todo ha sido Creado Por medio De Él Y para Él Para quién Es toda la creación Para Jesús De Nazaret Lo visible Y lo invisible Entonces Satanás Dice No Lo invisible Me lo voy a reservar Y hasta lo visible También Porque los humanos Se ven Por ahora Los van a ver así Pero yo los voy a alterar Me meteré en sus cerebros Y haré como si fuera Dios Les conoceré Lo que piensan Les cambiaré Las cosas Mira que terrible será Cuando la gente Este conectada Nosotros ya no vamos a estar Cuando la gente Si Dios permite esto Si la gente Se llega a conectar A usted le meten en la cabeza Que usted no tuvo esposo Que usted no tuvo hijos Le matan sus hijos Y a usted le borran eso Y usted No yo no Si yo la conocí algún día No yo no tengo hijos En mi cabeza No existe Ni una sola imagen De un hijo Porque le borran todo Qué terrible es esto Hermanos amados Por eso Mira yo te dije Que iba a mostrar un versículo Donde dice Que Dios conoce Todos los pensamientos Ahí la pusimos Al principio De todo este Programa de enseñanza Del día de hoy Y lo leo Dice así ¿Sabes? El Salmo 139.2 Dice esto 139.2 Dice esto Sabes cuando me siento ¿Qué quieren hacer con la tecnología? La posición del cuerpo Cuando estaba sentado Cuando estaba levantado Cuando sudaba Cuando tenía miedo Lo quiere igual Lo quiere copiar Como Dios lo sabe Y dice Y dice Aún a la distancia ¿Qué dice la Biblia? Me lees El pensamiento Satanás También lo quiere hacer El anticristo También quiere leerte El pensamiento A lo lejos ¿Qué dice Proverbios 25? Proverbios 25 Mira Ya nos vamos a ir No te intranquilices Proverbios 25 ¿Qué dice? Los pensamientos humanos Eso es una profecía Los pensamientos humanos Son aguas profundas O sea ¿Quién se puede meter En la mente De un hombre Si no Dios? Ahora ya lo lograron Y miren lo que dice Son aguas profundas Pero también avisó esto El que es inteligente Los capta fácilmente Si Uno que Una persona que es inteligente Puede analizar A una persona así Si es una persona Con sabiduría Dice Este tipo es así Esta mujer es así Se nota que es así Eso lo hace uno Con la inteligencia Que Dios le da ¿Cierto? Pero ahora Lucifer Que el Señor lo reprenda Él ahora dice No basta solamente Con eso Yo Si cumplí Lo que falta El párrafo Yo si me metí En el agua profunda De los pensamientos humanos Y se lo robé Se lo robé Dios nos había hablado De que Él nos iba A proteger la mente Por eso fue que hoy Lo leímos En las versiones Vamos a estar de pie Amada Iglesia Vamos a estar de pie Bendito sea el nombre Del Señor Y ahí de pie Vamos a leer El libro De Mateo Capítulo 12 Mateo Capítulo 12 Versículo 43 Al 45 Mateo En la LBLA En la LBLA puede ser Es que yo a veces Busco las versiones Para que Como que se entienda Más el tema Gracias Me ayudan a leer Desde el 43 Al 45 Todos Cuando El espíritu Inmundo Sale del hombre Pasa por lugares Áridos Buscando Descanso Descanso Y no lo haya ¿Qué pasa? Cuando los demonios Se salen de un cuerpo Se van Y no encuentran Descanso O sea ellos Viven felices Dentro del cuerpo De las personas Ahora dice Entonces Dice Volveré a mi casa De donde salí O sea el cuerpo De la persona Y cuando llega A La encuentra Desocupada Barrida Y arreglada Eso es lo que Satanás quiere hacer Ahora Que usted está Buscando de Dios Que cree en las cosas De Dios Esa es la casa Que más me gusta Esa es la que yo quiero Y dice Va Y si usted se descuida ¿Qué hace? Va Entonces Y toma consigo Otros siete espíritus Más depravados Que él Y entrando Moran allí Y el estado final De aquel hombre Resulta peor Que el primero Esto que dijo Que cuando ocurriría Más que nunca Lo dice al final Así será también Con esta generación Perversa O sea Esta generación No ustedes Esta generación Perversa De los tiempos finales Es la generación Que él dice Que así Les va a pasar Van a ser Inundados De espíritus Inmundos Llenados De nanorobots Que los van a controlar Para el servicio De las tinieblas Que Dios Tenga misericordia Cuanto le agradecemos Al Señor Por habernos dado A conocer su palabra Por la sangre De Jesús Que no tiene nanorobots Tiene poder De Dios Porque nuestra sangre Fue lavada Por la sangre De Jesucristo Y ellos dicen Que la sangre De ellos Los reconstruye La sangre De mi Cristo Es la que sana Es la que liberta La sangre De Jesucristo Es la que tiene poder Bendito Su nombre Santo Levanta sus manos Poder en la sangre De Cristo Jesús Hermoso Maravilloso Rey del cielo Levanta tus manos Al Rey Padre amado Amantísimo Dios Cuantas cosas El mundo Esconde Pero nosotros Somos advertidos Tu palabra Nos ha dicho Que salgamos De las tinieblas A tu luz Admirable Gracias Maravilloso Jesús No dejes Que mi mente Nunca Sea Trabajada Bloqueada Enlazada Cautiva A la voluntad De las tinieblas Si algo en mi Todavía Me ala Me inclina La tentación Me inclina Al pecado Dame dominio propio Dame fuerzas Para que el enemigo No gane ventaja Sobre mi Señor Hoy Padre Te agradecemos Unidos todos Como uno solo No necesitamos Estar unidos En la nube De la matriz De esta gente mala Estamos unidos En el Espíritu Santo De Dios Él es el Espíritu Que trae unidad A la tierra Eres tu Señor El que estás En nosotros Por la obra Del Espíritu Santo Y como uno solo Te adoramos Levantamos Levantamos las manos A ti Y te decimos Señor gracias Por lo que estás Haciendo en mi vida Limpia mi cuerpo Vamos a pedir Limpieza de cuerpos Padre en el nombre Padre en el nombre de Jesús Limpia cuerpos Cualquier cosa Si es posible Si es posible Que se vaya de él De ella Salga En el nombre De Jesús Los demonios Huyen aterrados Sino para hacer cuerpos Duele a los demonios La alabanza y la adoración Le duelen a Satanás Estos sonidos Rompen su magia Rompen su hechizo En el nombre de Jesús Cántale al Rey Poder de Dios Santo Jesús Gracias Dios del Cielo Dios del Universo Te alabamos Cuidaré Hermosos Mis ojos Cuidaré Mis manos Cuidaré Mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar jamás No te queremos fallar Señor Aleluya Cuidaré Mis ojos Cuidaré Cuidaré Mis manos Cuidaré Mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar jamás Gracias Señor No te queremos fallar Señor Danos la fuerza Y la buena voluntad Para seguir tu caminando Buena tierra Para tu buena semilla Señor Eso somos Gracias Señor Un aplauso Un aplauso El Señor Iglesia Amada Bendito Señor Gracias Voy a Voy a Voy a atreverme a algo Voy a atreverme a algo Ustedes me perdonarán Los que se quieran Los que quieran salir Salgan Pero voy a quedarme Diez minutos Contestando preguntas Sobre lo que hemos visto Y sé que mis hermanos De internet Lo van a apreciar El que quiera hacer preguntas Levante la mano Rápido Sobre el tema Allá Tú primero Corre para acá Pégate la carrera Eso, eso, eso ¿Quién más? Vaya preparándose el otro Cinco preguntas Cinco preguntas Vamos a resolver hoy El que le planteó Alguna pregunta Hoy, hoy Mientras estábamos En el tema También la puede hacer También la puede hacer A ver En el orden Viene uno Dos Tres personas Bueno, se vinieron Los jóvenes De De MSA De hoy De hoy De hoy Pregunta sobre el tema Pregunta A ver, tú mi hermano ¿Cuál es tu pregunta? Bendiciones La pregunta que quiero Hacer es Pastor Yo he visto mucho El ataque Sobre las personas Que siendo cristianos Se han vacunado Perdón Queremos saber Si las personas Que no siendo cristianos Sean Tienen Oportunidad Todavía Porque he visto Más el ataque En las personas Que siendo cristianas Sean A los que no No, te voy a contestar Tu rostro se me hace Parecido a un video Que vi ¿Tú fuiste el del video? Ah, este es el famoso Hombre del video ¿Cuántos vieron el video El hermano? Allá llegaron a molestarlo Al negocio de él Y él le dijo A los del gobierno Bueno, se pueden Se pueden largar Si quieren Pero yo no voy a cambiar Mi negocio A lo que ustedes Me quieren montar aquí Lo felicito Eso es una desobediencia Buena Dios te bendiga Barón La respuesta La respuesta La respuesta es A mí el Señor Créame O no me creas Orándole al Señor Sufriendo por todo esto Desde hace dos años Hace No sé cuántos meses Tal vez más de un año Le dije Señor Dime qué pasa Con esas personas Necesito saber Porque ¿Qué le contesto A las personas? Como la pregunta es El Señor Con voz audible Me dijo Nunca volverán A ser las mismas Me lo dijo el Señor Nunca Volverán A ser Las mismas Te contesto la pregunta Yo traigo Algunos periódicos De una información De información De todo eso Muy buena Que hemos mandado a hacer Traigo unos 30 periódicos Con el permiso del pastor Para la salida Repartir lo que queda llevar Amén ¿Cómo es tu nombre Barón? Mi hermano Edwin Dios te bendiga Alguien más Una pregunta Es importante preguntar eso Es importante Ahora yo les quiero decir Personas que ya sabían Lo que esto significaba Les habíamos hablado Y sin embargo Por miedo lo hicieron Creo que van a pasar La gran tribulación Yo personalmente Creo que van a pasar La gran tribulación Tendrán que dar Su cuerpo Su cabeza Al anticristo Por amor a Cristo Mostrar de verdad Que creyeron en Él No sé cómo Pero su cuerpo Ya no Ya no volverá Su ser completo No volverá a ser el mismo Lo creo Porque es que después De que todo esto Que le han mostrado a usted Y le muestran Lo que le meten Y usted todavía duda Yo no sé Dónde vamos a quedar Otra pregunta La pregunta Tuya hijita Ven Que levantaste la mano Es mi sobrina Primero que todo Buenos días A todos los hermanos Que están acá Dios los bendiga Y mi pregunta Es de que Que mi mamá Se metió al veneno Yo lo lamento mucho Pero mi pregunta Es que ¿Qué puedo hacer Para que ella Se vaya conmigo En el rapto? Mi amor linda Mi amor linda Queremos a tu mamita Yo quiero a mi familia Que lo hizo De verdad los quiero Pero mamita Ya de aquí en adelante Mi amor Depende de lo que el Señor Destine para ellos Lo importante es Que se agarren de Dios Desesperadamente Que se agarren de Él Desesperadamente No veo otra Que se agarre Ora por eso Para que ella Se agarre del Señor ¿Ok? Bendición mi corazón Bella Bella Es la hija De mi sobrino mayor De mi sobrino mayor Hermana Marta Pregunta sencilla Buenos días Iglesia En este momento Pastor Yo quisiera saber He visto muchos niños Y algunos de ellos No se han vacunado Esto Bueno Quisiera saber Cómo nosotros Los docentes Y las instituciones Que aún Se mantienen conforme A la voluntad de Dios Podemos hablar Sin temor A esos niños Que nos preguntan ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar conmigo Profesora? Hermana Usted si tiene la oportunidad De enseñar niños A los niños Hay que decirle la verdad Como a los grandes A todos Hay que decirle La verdad No se puede esconder Hermana Marta Tenemos esa responsabilidad Denos el agua A donde nos dé Tenemos una gran responsabilidad Porque nosotros Somos lámparas Y las lámparas Se colocan En un lugar alto Donde alumbre A todo el mundo Bendito el Señor Hijo Ven por acá Por favor Tú no Ya se acabaron Las preguntas Bueno ahora si Nos vamos a casa Que Dios le Hay una pregunta aquí De unas hermanas También Vengan por favor Mire estas preguntas Yo siento responderlas Porque a veces Después de los cultos La gente queda pensando Y Y Y Pero vamos a tratar De que ese Y Yo creo que nos quedan Cinco minuticos Para esas preguntas Vamos a tratar de resolverlo Recuerden No pronuncien Las palabras Que nos bloquean El canal Por más de que Se le quiera salir Guárdala Hermana Dios te bendiga Amén Una bendición Estar aquí Con ustedes hoy Bendiciones para todos Muchas bendiciones Para el pastor Que lo vengo siguiendo Desde hace dos años Ya Vengo de Estados Unidos Y Mi sueño era Venir acá Conocerlo Estoy muy emocionada El señor Nos permitió venir Me trajo por este brazo Pero mira la bendición De estar acá ¿Cierto? No tengo preguntas Solamente quería contarle Que Pues obviamente En Estados Unidos Vemos más información Que aquí Y Definitivamente En uno de los videos Que pudimos acceder Una investigadora Cogió la sangre De una persona Que estaba modificada Y Se dio cuenta De que la sangre Había cambiado Completamente Se aconglemeró Toda Y Presentan otro tipo De enfermedades Incluso ella misma Está tratando De buscar Cómo revertir El proceso Ha sido imposible Pero ella está En ese proceso Y es una esperanza Para las personas De pronto Que se han Dejado engañar Y Pues mantener A las familias Lejos de eso Es difícil Porque Hay La palabra dice Que El que está Al lado de uno No se puede ir Con él Y el que está Al otro lado De pronto No La salvación Es individual Lo único Que nosotros Podemos hacer Es orar Por ellos Pedirle al Señor Que tenga misericordia De ellos Seguir orando Y seguir Seguir Predicándoles Y abriéndoles Los ojos Como le está Haciendo el pastor Con tanta valentía Porque En ninguna iglesia Casi están Hablando de esto Y el pastor Tiene Una voluntad Y un coraje Que admiro Muchísimo Que ustedes Deben ser De verdad Tienen que entender Que ustedes Son privilegiados De estar acá Privilegiados Porque yo me vengo De tan lejos Yo tuve una revelación Hace dos años Cuando todavía No conocí al pastor Y el Señor Me dijo El El botox No tiene regreso Tal cual Como me lo dijo El pastor Hoy Él me lo reveló A mí Estando a miles De millones De distancia Del pastor Sin conocerlo El día que yo Escuché al pastor Que habló De lo mismo Yo dije Estamos en el mismo Espíritu Y el Señor Me dio la oportunidad De enseñarle A mis compañeras Y a mis amigas Hoy tenemos Dos grupos De estudios grandes Muchas personas De diferentes partes Del mundo Se unieron Estudiamos La palabra Del Señor Desafortunadamente No todas en el grupo Hicieron caso Y estoy viendo Resultados De mis amigas Que amo tanto Que les enseñé Que les advertí Hoy tienen cánceres De seno Cáncer linfático Hay un señor Con cuatro cánceres Desarrollados Y se les ha desarrollado En un año Entonces Simplemente Decirle a pastor Que siga adelante Que siga adelante Porque Usted no sabe Esto está por todo el mundo En Orlando Florida Te conocen Porque te hemos Te hemos Distribuido Por todos lados Así es que Gloria al Señor Por este pastor Y yo lo bendigo Lo juro Con la sangre de Cristo Que el Señor Te siga bendiciendo Muchas bendiciones Hermana Johanna Muy bien Dios te bendiga Y te guarde Bendición Que pronto Recuperes Todo el movimiento De tu brazo Dios les bendiga Bueno ven para acá Una preguntita Porque ya el tiempo Se nos fue Hermana tu nombre Y la pregunta Mi nombre es Jamie Dios les bendiga Esto yo quería saber Es que yo tengo Mi familia Que es cristiana Si Y Esto Ellos tienen mucho Conocimiento De la palabra del Señor Hace 30 años Somos cristianos Todos Pero entonces No quieren creer A esto que está pasando Si Y quiero saber O sea Yo tengo una hermana acá Y yo Hemos hablado De todo esto Que está aconteciendo De lo que ha de venir De que Cristo Está A las puertas Si Pero esto O sea Que si es bueno Seguirle insistiendo Si es bueno Seguirle insistiendo Eso es Solamente Muy bien Si claro Podemos seguirle insistiendo El Señor nos dice Que hay un momento En el cual Si ya somos Para ellos Un tropiezo Ya no arrojemos Las perlas Delante De los cerdos Ya se les dijo Y si tú Puedes seguir orando Por ellos Pero no te expongas A las burlas más A que te pisoteen más Ya Tú les has dicho Muchas veces Ya te están Menospreciando Dios te guarde Bendiciones Dios les bendiga Amados santos Gracias al Señor La gloria al Señor Dios les bendiga Los esperamos El miércoles En el ayuno Bendición para todos Dios les guarde Salimos en el orden Acostumbrado Bendiciones Recordemos que la salida Es en orden Esperemos sentados A que se les indique la salida Les recuerdo El miércoles A que se les indique la salida 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 Gracias.